Te extraño, el imperio, así es No, 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 si que es así, estoy seguro No puedo permitir yo perder algo tan duro Entiende mi amor, sin ti ya yo no estoy seguro Hay don't mercy baby, te quiero, lo juro No puedo continuar, noche llama en soledad No miento baby, es la verdad La vida sin ti no se puede llamar vida Oh mami, ayúdame a encontrar una salida Con mis hechos he perdido, la persona que he querido Pasa tiempo y no te olvido, yo te quiero aquí conmigo Venimos a ver el camino, para solo estar contigo amor Con mis hechos he perdido, la persona que he querido Pasa tiempo y no te olvido, yo te quiero aquí conmigo Venimos a ver el camino, para solo estar contigo amor Me duele tanto perderte, pero no tenerte Te llevo siempre en mi mente Me duele tanto perderte, pero no tenerte Te llevo siempre en mi mente Hoy quizás más que ayer te quiero Pensar que esto quedó en el olvido No puedo, sé que eres para mí Sé que soy para ti Piensa que nunca pensé verte partir Dale, pregúntale a la luna y al cielo Si junto a ti no fui un hombre sincero Que estoy aquí, muriendo por verte Porque ese amor por ti, hoy es más fuerte Te crees a mí, no te arrepentirás Dime, verás feliz Y nada más Demoles de amor, otra oportunidad Vuelve a mí Mujer, cometí un error Lo que más deseo en el momento es tu perdón Mi amor, yo me arrepiento de haberte causado sufrimiento Y nena, vente, déjame acariciarte por un momento Mujer, cometí un error